Y en Colombia se radicalizan las medidas de seguridad sanitarias en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con nuestro país por el coronavirus. Los buses de turismo y los de transporte público no pueden ingresar a suelo colombiano y los pasajeros deben cruzar a pie tras ser sometidos a chequeos. Se radicalizan las medidas de seguridad sanitaria adoptadas por las autoridades de migración y salud de la ciudad fronteriza de Ipiales en el puente de Rumichaca. El ingreso de ciudadanos ecuatorianos se lo efectúa con la cédula de identidad. Tras varias preguntas, los visitantes podrán ingresar a territorio colombiano, mientras otros son devueltos por no portar el documento. Establecer todas las medidas necesarias para evitar cualquier inconveniente y hacer una contención de una posible llegada del virus a Colombia. El cruce de los vehículos ecuatorianos pasan por el mismo sistema. Los pasajeros se someten a un interrogatorio, mientras los promotores de salud realizan una vigilancia médica para determinar que no tengan síntomas. Los vehículos, sean vehículos particulares o de transporte público, ya se tiene establecido cuál es la ruta a seguir. Para los viajeros, estos filtros son de importancia. La mayoría llegan desde el interior del país a realizar comercio en la ciudad de Ipiales. No están diciendo las medidas de prevención y también inscribiendo los nombres y datos para tener información sobre uno. Totalmente vemos con buenos ojos que se tomen estas medidas para salvaguardar la salud de la gente, tanto de Colombia como de Ecuador. Viajeros que no posean la cédula original o pasaporte no podrán ingresar a Colombia, mientras el transporte público que cruzaba hasta el lado colombiano a desembarcar a pasajeros no podrán entrar a territorio colombiano. En cuanto a los buses de turismo, deberán permanecer en el lado ecuatoriano y sus ocupantes cruzarán el ducto internacional a pie. No, no se puede pasar. Hay que tocar con la cédula. Solo vamos a comprar algo y ya regresamos a Turcán. Ya tenemos que dejar el lado ecuatoriano los señores usuarios y nuestra actividad de circulación sería solo del lado ecuatoriano. Los pasajeros no quieren quedarse porque la costumbre terminará de pasar acá al otro lado. Policías de tránsito, agentes de migración, policía nacional y personal médico permanecerán las 24 horas del día durante el tiempo que dure la emergencia, socializando estas medidas de prevención. Se les está socializando que dejen los pasajeros en la parte del ecuador para que pasen por el puente peatonal, ya que Migración está pidiendo el documento de identificación para poder transitar para acabar a Colombia. Quienes se sienten perjudicados son los estibadores que en su mayoría son de nacionalidad venezolana, que dicen no pueden realizar sus actividades diarias, con lo que llevaban el sustento a sus hogares. ¿Cómo hace una señora a la tercera edad que traiga tres maletas y no se la dejan, no nos la dejan traer ni ingresar allá? No están quitando el derecho del trabajo y nos están poniendo las cosas más difíciles a nosotros los venezolanos. Con imágenes de José Cedeño, desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez.